El logro de la marcha del domingo 26, histórico. Se llama Marcha para Volver al Pasado de Privilegios. Llego y entro a la sala y me encuentro a López Obrador sentado. Ok. ¿Qué te querían? Mira, queremos que hagas migas con López Obrador. ¿Esa era la intención? Empezaron. ¿Qué te tomas? ¿Y quién sabe qué? ¿Qué pasó, Andrés? Yo cuando lo vi dije, esto huele raro, ¿no? Y dice, yo te pido que ya no sigas obstaculizando mi camino. Y le dije, mira, en este momento voy a ganar un enemigo y voy a perder dos amigos, que quiero mucho. Pero ni muerto, cabrón. Sí, soy un místico, ¿eh? Eso sí. Atípical TV, al servicio de la comunidad. Pedimos su ayuda para localizar la cordura del presidente de México. Fuchicaca, son tus mañaneras, con morena y a todo escasea. Fuchicaca, son tus mañaneras, te odia y neta. Es igualita que tú, papresis como tú, no sabes gobernar y por eso estás, con tu doble moral y lo del bienestar. Es un honor estar con el pelón. ¡Es un honor estar con el pelón! ¡Es un honor estar con el pelón! Y además hoy lo cantaron puros hombres, ¿eh? Eso chingas. O sea que, sí, sí, es un honor para ustedes estar con el pelón. Me contaron tortas y frutis. Al rato, al rato, la repartición de las tortas y los frutis. El logro de la marcha del Domingo 26, histórico. Y se logró sin tener que traer al grupo firme, sin acarreos, sin pagarle a nadie y sin que Luisito dejara de comer polla. ¡Luisito come polla! ¡Luisito come polla! Mientras Luisito comía polla, los mexicanos comprometidos con su país salieron a manifestarse y hasta el día de hoy, López, sus mascotas del bienestar, sus periodistas domesticados, no han parado de rabiar. ¡Eso! ¡Eso! ¡Que les duele a perro! Es de que, pues, sí, sí, pues así, sí eran muchos, pero nomás estuvieron ahí una hora porque no tienen discurso. No. No, 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 mascotas. No, 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 no. Estuvimos ahí una hora porque íbamos a lo que íbamos. Y como nadie nos acarreó, dependíamos de nosotros mismos para regresar a nuestras casas o a donde se nos hincharan las narices de ir. Además, aunque era domingo, todos teníamos cosas que hacer, a diferencia de ustedes, que por no hacer nada el gobierno les da dinero y tienen que aguantarse horas bajo el sol mientras López Obrador se deleita a sí mismo oyéndose hablar por dos horas. Hay una gran diferencia entre ser acarreado y que te lleven a la fuerza, a ir por tu propia voluntad e irte a seguir disfrutando de tu domingo sin tener que pasar lista para que te den tus 500 pesos, tu torta de salmonella y tu frutzi. Ante los cientos de miles de manifestantes, se vio a López Obrador cantando a solas. En mi alma llora, ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia, ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noriña. Y mientras estábamos todos en la explanada, ya saben, en el zócalo ahí, de pronto una manta, descolgaron una manta, ya saben, las mascotas domesticadas. Miren, miren lo que decía la manta. Hace una semana, imagínense a mi edad, este año cumplo 55, a mi edad, hace una semana abrí mi cuenta de TikTok, apenas he empezado a subir uno que otro video y he estado navegando por la aplicación y descubrí dos cuentas que me gustaron mucho. Así es que esta semana voy a gomisear dos cuentas de TikTok, no de Twitter, de TikTok. Ella, ella es brillante. Habla mucho español y con sus respuestas me ha hecho reír mucho. Y él, él está muy divertido. Tiene un estilo original y también me ha hecho reír muchísimo. Síganlos, síganlos. TikTok, ya voy a volverme más tiktokero que tuitero. Hoy estará con nosotros aquí Pedro Ferriz de Con. Así es que haciéndole un homenaje, vamos a las noticias. Miren lo que hizo el gobernador de Nuevo León. Los siete kilos que subí. ¿Esto? Sí. Holy shit. Muy bien. ¿Siete kilos? Sí. ¿Detérenlo? ¡Oh! Samuel García hizo el Sandía Challenge y varias cosas me vienen a la cabeza. La primera es que nunca había temido tanto por la especie humana al contemplar la posibilidad de que este güey pudiera reproducirse con él mismo. La segunda es que en efecto se va a reproducir. La tercera es que la naturaleza es sabia. Oh, sí, la naturaleza es sabia por no haberle dado un útero a Samuel García. Pues sí, es bastante sangrón, ¿eh? Y por último, qué curioso, ¿no? Que con la falta de agua que hay en Nuevo León, Samuel haya elegido una fruta que es 98% agua. Por otro lado, esta pareja es extremadamente mediática y siempre han usado su relación y todo lo que hacen en el día a día para ganar notoriedad. Y ahora lo están haciendo con un hijo. O sea, sin lugar a dudas, este es el uso más descarado de un bebé para ganar seguidores desde que nació Cristo. ¡Perro! ¡Perro! ¡Elugino! ¡Perro! ¡Ay! ¡Qué simpática es Claudia Sheinbaum! ¿A poco no? ¡Ay, claro! Es buenísima para la comedia. Miren, miren por favor, en serio, todos los que hacemos comedia o los que pretendemos hacer comedia, tenemos mucho que aprenderle. Miren, miren el timing que tiene. La marcha del domingo. Es el domingo, ¿no? Domingo. ¡No, miren! ¡Se me parten las tostillas! ¡Miren para la cacho, mi buen lado! Más, 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 Claudia, Claudia, porfa, porfa. ¡No, mames! Dame más, Claudia, dame más. Se llama marcha para volver al pasado de privilegios. ¡No, bueno! ¡Mió, lóngelos! ¡Tómame! ¡tómame! ¡Para que no! ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, el peor consejo que le pudieron haber dado a esta mujer es que fuera ella misma! Podría describirse a Claudia como alguien encantadora Inteligente Y genial Y sí, tal vez en su otra vida sí lo llegue a ser Si algún día tuviera que comerse sus palabras Hijo pobre Claudia se envenena ¿Saben lo que son los alushes? Uno de los escritores del programa tiene ese tamaño Ya empezaron con los chistes locales Porque sí, uno de los escritores del programa parece alushe Son criaturas mitológicas que viven en las selvas del sureste de México Y las cuidan Hagan de cuenta que son el equivalente de los elfos ¿Y qué son los elfos? Son los duendes de la mitología nórdica y germánica ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque el presidente López cree en los alushes Sí, sí, miren este tuit Les comparto dos fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya Una tomada por un ingeniero hace tres días Al parecer de una luche Otra de Diego Prieto De una espléndida escultura prehispánica En Ekbalam Todo es místico ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo quiero de lo que consume el presidente Pero además qué raro, ¿no? Que le llame a una escultura prehispánica Si él lo que detesta es todo lo que tenga que ver con lo hispano En su última sesión con su psiquiatra López Obrador le dijo No, pues puede ser que las voces en mi cabeza no existan Pero ven alushes Me encantaría que en este momento AMLO fuera el candidato a la presidencia ¿A poco no sería muy disfrutable oír todo lo que le diría al que ahorita está de presidente? En otras noticias No era una luche Sino la primera dama a la que le encanta subirse a los árboles Y al llegar la noche no hubo quien la bajara Continuando con la literatura fantástica y la ciencia ficción El diputado Antonio López Ruiz del Partido del Trabajo en Puebla Hizo referencia a la línea icónica del tío Ben en Spiderman Con grandes poderes vienen grandes responsabilidades Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Y esto no lo dice Mao, diputado Alcántara Esto lo dice el tío Ben a Peter Parker Mejor conocido como Spiderman Oye, Antonio ¿Eso se le hubieras dicho al presidente antes de tomar posesión? Además, López Obrador no es como Spiderman López Obrador es como Thanos Pero con la diferencia de que Thanos eliminó el 50% de la vida en el universo Con las piedras del infinito Y López Obrador lo hace quitando medicinas Pidiéndonos que nos abracemos en plena pandemia Gastándose el fonden Y enfrentando al crimen organizado con abrazos Cada quien destruye la humanidad con la capacidad Que cada quien tiene para destruirla, ¿no? Qué importante es que nuestros políticos estudien a los superhéroes ¿A poco no? Yo les cuento que me encuentro repasando algunos de mis libros y películas favoritas como este Ética y Superpoderes por Travis Smith ¿Quién es Travis Smith? Es un doctor en ciencias políticas por la Universidad de Harvard Quien nos dice que los superhéroes transmiten valores muy importantes para nuestra sociedad Más adelante les voy a comentar unas super ideas para Puebla A ver, Antonio, diputado de Puebla, te explico Tú no eres camote man Deja de ponerte los calzones por encima de los pantalones Pero déjate la capita Porque eres superteto Y ustedes disculpen que no deje la ciencia ficción y la literatura fantástica Pero, pues ahora sí que no fui yo Son los políticos de nuestro país Un tuit polémico en donde se observan a varios legisladores integrantes del PAN Pintándose de azul Simbolizando su fidelidad al partido No, les digo en serio que nosotros no tenemos que escribir material para este programa Nos lo dan así Facilito En serio nunca pensaron que todos nos íbamos a burlar de ustedes Y los íbamos a comparar con los Navi de la película Avatar Eso sí, es mucho más fácil encontrar vida extraterrestre Que encontrar un político serio y honesto Se hizo viral un video de TikTok del diputado Santiago Cris Hola, me llamo Lucas Y estoy muy feliz porque después de seis años Al fin voy a poder descansar Pero no se asusten, no me pasó nada Solo que después de seis años trabajando en la Cámara de Diputados Me jubilo y me voy a mi nueva casa a disfrutar con mi familia Oigan, esperen Aún no me puedo ir Me falta una cosa más por hacer Claro, no podía irme sin despedirme de mi jefe Santiago Me voy a extrañar muchísimo, eh Pero si tú vas a visitarme, yo también vengo a visitarte Trato Trato A descansar Deber cumplido, amigo Y sí, el diputado Santiago Cris recibió en su oficina a Lucas Un perro del cuerpo de seguridad que resguarda el Palacio Legislativo de San Lázaro Ante este hecho, la reacción general de todos los que trabajan con Santiago fue ¿Quién dejó entrar este animal? Y ya después se aclaró que Noroña sí tenía una cita programada con Santiago Nosotros no aceptamos toda la farsa Y que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo Porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú Y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo Y luego Establecer de facto Un gobierno autoritario Represor Además, molesta mucho Que Todos callan Que son muy hipócritas Gritan como pregoneros Cuando les conviene Y callan como momias Cuando no les conviene El señor López Ha decidido afectar gravemente Las bicentenares relaciones de respeto mutuo Amistad Cooperación Y voluntad de integración Que históricamente han unido al Perú y México Al privilegiar Afinidades ideológicas En menoscabo de importantes procesos de integración Que benefician a nuestros pueblos Como la Alianza del Pacífico Teniendo en cuenta lo anterior He dispuesto El retiro definitivo De nuestro embajador En los Estados Unidos Mexicanos Como ustedes saben Acabamos de romper relaciones con Perú Bueno, nosotros no Sino el presidente López Rompió relaciones con Perú La presidenta de Perú Pues lo hizo muy bien Le dijo Señor López Conmigo no se meta Y se llevó de regreso Al embajador de Perú en México Bueno, el caso es que yo quiero saber Qué opinan Las mascotas del bienestar Acerca de esto Buenas noches Don Marx Nos gustaría saber la postura de México Con relación al rompimiento Con el gobierno de Perú Buenas tardes Pero primero que nada No me diga Marx Yo jamás presumiría De ponerme El nombre de Oh, el señor Marx Me llamo Máximo Ramírez Lo que pasa es que Mi papá era disléxico Y fíjese que Como dice mi líder ¿No? Como dice mi líder Máximo Nosotros no aceptamos Esa falsa Porque no se respetó La voluntad del pueblo de Perú Es un gobierno espurio De una presidenta espuria Bueno, sí, sí Don Don Marx Pero Máximo Usted defiende a la presidenta Como defiende a la oligarquía mundial Porque todos los periódicos internacionales Aquí está China Están comprados Además, usted vivió en Miami Como Carlos Loret Que trabaja para la Racky Y le gusta pegarle a los gordos Y al ¿Qué? ¿No estamos hablando de mí? Don Máximo Concéntrese en Perú Mire que llamar espuria A una presidenta Que defendió el estado de derecho De un expresidente golpista Como Pedro Castillo Mire, lo voy a explicar Aquí viene La definición de espuria Y me la sé casi de memoria Primero dijo que sí sabía Luego que no Luego que sí Usted tranquilo A ver El comunismo cambia y varía No como el capitalismo Que es un monolito Es una espuria Pisoteó la democracia Y al destituir al presidente Pedro Castillo Y se convirtió en una gran injusticia A ver, Don Máximo Piénsense yo Ey, ey Pero también Pedro Castillo Andaba queriendo desintegrar los poderes Para gobernar Como alguna vez Lo hizo Fujimori 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 En aquel país Bueno No me ande diciendo andino, eh Que yo no me llevo con él Así con usted Mucho don pelón ¿Quién te paga por atacarnos? Dinos la OEA La CIA Ciro Gómez Leiva El Reforma Ey, cálmate, cálmate Máximo Trángame Déjame sacar de aquí No se trata de mí Yo de verdad te invito A que regresemos al conflicto con Perú Dime ¿Por qué se ensañan tanto con su presidenta? Pues porque todo está Esto me molesta mucho Además todos callan Son unos hipócritas Como pregoneros Cuando les conviene La ONU La OEA Las vacunas Los periódicos mundiales Nadie quiere hablar De esa gran injusticia Callan como momias Cuando les conviene Qué interesante O sea, callan como momias ¿Verdad? Simón Cuando les conviene ¿No? Afirmativo, camarada Qué coincidencia Porque el presidente de México Insiste que en Perú No se respetó la decisión del pueblo Y del gobierno de Daniel Ortega En Nicaragua No dice absolutamente nada Tu presidente Habla de que en Perú Se pisoteó la democracia Y de la falta de elecciones libres En Nicaragua De Daniel Ortega No dice nada Afirma el inquilino de Palacio Que se estableció de facto Un gobierno autoritario Y represor en Perú Y del gobierno represor Y de facto de Daniel Ortega No dice nada O sea, que parece que el que calla como momia Cuando le conviene Es Andrés Mira, te quedaste callado como momia Producción Vitacilina para el señor, por favor Vámonos a lo que sigue No, mira, pero antes de irme Te dejo una estampita de mao Las vendo a como a 20 pesos ¿No quieres una? A mamá Vamos a lo que sigue A lo que sigue Mi invitado de hoy No lo sabe Pero en los 90 Cuando yo empezaba a interesarme En la política Y empezaba a interesarme Por lo que ocurría en el país Era la persona a la que yo oía Estaba junto con Solor Sanu Y junto con Carmen Aristegui Y era mi ídolo máximo Porque lo que él decía No lo decían los demás Pedro Ferriz de Conn Bienvenido Gracias por venir a platicar Con este pelón irreverente Eres una maravilla Me encanta No lo sabías Tú no sabías Que en los Bueno, sí sabes Que en los 90 Eras El canal alternativo Para poder escuchar Lo que ocurría en nuestro país Y en el mundo Y no ir a los mismos Y entonces A mi generación Nos marcaste Se empezaba A decir Cosas en la radio Y a mí me daba Mucho gusto Ser disruptivo Ser irreverente En alguna ocasión Me tocó como Candidato a la presidencia De la república Carlos Salinas de Gortari Y le hice una entrevista De tú Oye, Carlos ¿Y qué te dijo? Y el otro Nada más vi Cómo se echó para atrás La verdadera comunicación Nada más puede existir Entre iguales En el momento en el que Él pone La barrera Y decir Ey, yo soy el presidente Soy una autoridad Ya no hay comunicación Porque entonces Tú te haces menos Y estás hablándole A alguien que tiene Supuestamente Una potestad Más grande que la tuya Y somos iguales Sí Y entonces estuve en el Carlos y tú Y mira ¿Qué vas a hacer con México? Y todo Y estás así Y al final Gracias Al ratito recibimos Una llamada Que por favor Esa entrevista No la pasáramos al aire Y dije ¿Cómo diablos? No, pero la pasamos Porque la pasamos Así sea lo último Que haga yo En esta estación Por supuesto ¿Qué te van a censurar? Y la pasamos Y fue un trancazo Para él Porque lejos de De alejarlo De la gente Lo acercó Por la manera En la que te referiste A él Estoy completamente de acuerdo Y al principio Pues él Puso esa cara De reprobación Por lo que yo estaba haciendo Y acabó siendo Un éxito para él Claro Ahí estamos hablando Del 88 Estamos hablando Del 88 Ajá Este Mi generación Yo en el 88 Apenas iba a cumplir 20 años Pero en los 90 Ya una vez Que empiezas a leer Mi papá Cuando hacía ¿Qué nos pasa? Él me daba a leer Todos los periódicos Y revistas La siempre Así Órale Búscame notas Que yo pueda hacer sketches Y era una manera De motivarme Y de hacer que yo Involucrarte Y de involucrarme Con el país Pero ya en los 90 Cuando ya empiezas a tener Más o menos Una manera de pensar Propia Te empiezas a definir Tú Javier Y Carmen Eran un referente Para los jóvenes De ese momento Fíjate que hubo Un momento muy hermoso Corren a Javier y a Carmen De Inmevisión Y me dijeron Acaban de correr A Javier y a Carmen Comunícame con los dos ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer chamba? ¿Cómo? Y o sea Para mí El hecho que los hayan corrido Es una maravilla Es una carta de presentación Y hablé con los dos Les dije Oigan Sé que pasó esto Ahorita en la televisora Ahorita tienen chamba Aquí conmigo Y a ver qué hacemos Hacemos espacios Y le entramos Y llegaron ¿Cuál es la línea? La línea es que no hay línea Y hagan lo que quieran hacer Inviten a quien se les pegue la gana Hagan lo que quieran Y hicimos en ese momento Un gran equipo Creo que Creo que No se ha vuelto a ver algo igual ¿Por qué? ¿Por qué se Se diluyeron? Por AMLO Por AMLO Ellos son pro Y tú Tú no eres pro Tú eres pro México Es que El que no estés por alguien No significa que entonces estás Si no es por él Es por los otros Esto no es Un partido de fútbol Y no somos unas barras Porque en eso se ha convertido O estás en las barras de este lado O en las del otro Lo único que hacemos es Aventarnos orines No, no, no Dialogar es tan hermoso Y que tú pienses una cosa Y yo algo diferente Eso nos debería de unir Más que separarnos Fíjate Cuando vino toda esta postura extrema Perdí a Carmen Perdí a Javier Perdí al Wiri Wiri No me digas Me fue a decir Bye Y ya si quieres te cuento Luego cómo descubrí al Wiri Wiri Y perdí a Broso Y ahora que Broso es Que Broso y Carmen Bueno, Carmen ha sufrido unos ataques terribles Por parte del presidente Pero ahora que lo sufrió No hay No ha habido otra vez un bonding No, no No se ha vuelto a hablar Yo hice un par de intentos Y fueron fallidos Le mandé ahí este Pues un puente De comunicación No por otra cosa Sino porque en la vida No puedes dejar capítulos A medio A medio hacer Yo creo que podría haber Me encantaría Una mesa así Así como la que tenemos tú y yo En la que pudiera yo decirle a Carmen A los ojos Mira Ya pasó todo esto Esto ya es historia Ya pasó Igual con Víctor Igual con el Wiri A quien A quien quiero muchísimo Bueno, Andrés no se ha pronunciado Pero Víctor es claramente No nada más Un crítico del gobierno Pero además el que está en el poder Pero el divorcio con AMLO Es absoluto Mira, hubo un momento Y les cuento Yo había Ya terminado Mi intento De ser un aspirante independiente De la presidencia Me eché tres años Pelón Tres años Este Todos los días Yendo a todos lados Como Bueno, como fuera Y Me bajaron No llegué a las firmas Lo que tú quieras Esa ya fue historia Y un día Dos amigos míos Muy queridos Me invitaron a comer No puedo decir sus nombres Pero uno de ellos Era Poncho Romo Ok Y el otro era Daniel Chávez Daniel Chávez Es un hombre poderosísimo Que es el dueño De todos los vidantas De todos los hoteles Es uno All inclusive Mi compadre Mi amigo De treinta años Entonces me invitaron los dos A comer A casa de Poncho Y Entro Y amenaza ¿Cómo estás? Me dice Poncho Así me dice Porque fuimos socios En imagen ¿Cómo estás? Aquí bienvenido Y llego y entro A la sala Y me encuentro A López Obrador Sentado Ok ¿Qué te querían? Mira, queremos que Hagas migas Con López Obrador ¿Esa era la intención? Empezaron ¿Qué te tomas? ¿Y quién sabe qué? ¿Qué pasó? Andrés Yo cuando lo vi Dije esto Esto huele raro ¿No? Y Hablamos de generalidades Ya mira Aquí a Pedro Ya lo bajaron De la campaña Pues es que Esto de ser independiente Lo que tú quieras Y Margarita Salió por ahí en la plática Y el bronco Y Y Y Manaya Y Rehospiter Y todo Y pues vamos a comer Vamos a comer Entonces nos sentamos Ya a la hora del Bottom line Me dice López Obrador Mira Esta comida es Para decirte que Ya van dos veces ¿No? Que Por Una o por otra razón Tú has sido Un factor Que me ha hecho perder Dije yo ¿Pero en qué? ¿Y por qué? ¿Por qué tienes ese poder De hacerlo perder? ¿Por qué tendrías ese poder? Porque él decía Que en mi convocatoria De derecha Hubo un Me puse de acuerdo Con los Este Consejo Coordinador Empresarial Y con La Coparmex Y con las Canacintra Y tú inventaste además La frase de Es un peligro para México Sí O sea que yo fui El que promovió El que la clase media Hubiera un diferencial Que fuera en su contra Y dije Bueno pues no voy de acuerdo contigo Pero vamos a pensar lo que sí Cosa que me da Una enorme importancia Te la agradezco ¿No? Y Y Otra Mira Yo voy a ser presidente De la república Yo pensé que sí De hecho Por eso aspiré a ser Yo también presidente Porque sabía que este cuate Iba a ganar Pero en fin Y me dice Vente de mi lado Ayúdame ¿Cómo? ¿De qué manera Podrías tú ayudarle? ¿O de qué manera Los que están de su lado Le ayudan? Ser porrista De alguien que está en el poder No es ayudarlo Creo que lo perjudica muchísimo Pero él considera Lo contrario Él considera que ser porrista Ve todos los Este Youtubers Y toda esta bola De Influencers Y influencers Vaya entre comillas Los periodistas domesticados Sí Que no sé ni sus nombres Bueno No sé por ahí alguno Que no va ni la pena Pero Me dice Si tú estás conmigo Vas a ser El amo De este país ¿Cuánta ¿Qué gola? ¿Qué barbaridad? Y dice Yo te pido Que ya no sigas Obstaculizando mi camino Y le dije Mira En este momento Voy a ganar Un enemigo Y voy a perder Dos amigos Que quiero mucho Pero ni muerto ¿Sabes lo que es Ni muerto? Ni muerto Te apoyaría yo a ti Porque yo sé Lo que eres ¿Qué es Andrés? Porque en ese momento Ahorita ya muchos Empezamos a ver Lo que yo me imagino Que tú habías visto Desde antes En ese momento En ese momento Que le dijiste Ni muerto Porque sé quién eres ¿Quién era Andrés En ese momento? Es un hombre Resentido No hay nada peor Que un hombre resentido Y con poder Y con poder Un hombre acomplejado Tremendamente acomplejado Andrés Manuel No sale A reuniones Con líderes Porque se siente pequeño No sale Porque no sabe hablar Más que un incipiente Español Que ya sabemos Que no lo domina No sabe Porque es chiquito No sabe porque Porque es un hombre Que no tiene alcances No tiene No tiene horizonte No ha viajado No conoce No conoce otras culturas Es muy tropical Y cuando Tú a un hombre tropical Lo sacas de su tribu Lo pones en un hábitat Que no es el suyo Lo conozco ¿Por qué Javier Y Carmen Con esto que me estás explicando ¿Por qué ellos Y Víctor en su momento Y Andrés ¿Por qué ellos sí Lo arroparon Por esa idea Del socialismo Que se Porque fueron adolescentes En los 60 Y entonces Sí Dígame el Che Guevara No sabe ni quién es el Che Guevara Por esto del movimiento estudiantil De Francia A finales de los 60 Y el prohibido Prohibir de las universidades Todo esto Que se contagiar Yo entiendo a la gente Que diga Oye mira lo que lograron Los jóvenes Yo por eso soy de izquierda Lo entiendo En ese entonces Lo entiendo Pero una vez que ves Que se cae Se cae el muro soviético ¿No? O sea se cae el muro de Berlín Y que eso no funciona Porque además es muy fácil Cuando tiraron el muro de Berlín ¿Para dónde corrió la gente? Para el otro ¿Para qué lado? ¿Para el este o para el oeste? ¿No? Mira Digo Son cuestiones ya un poquillo más familiares Porque tienen que ver Carmen nació Y vivió en una familia En el seno de una familia En el que su padre Es un vasco Que llega a México A agitar A agitar Bueno Además con la cultura vasca ¿No? Que además no se sienten españoles No El país vasco Quiere ser independiente Igual que Cataluña De ahí viene el Aristegui Y su madre es una mujer Chiapaneca También rebelde Entonces ella Se hizo en una cuna rebelde Y no Digo Si tú Eres lo que Lo que ha sido tu entorno Pues se me hace lógico Y esa parte de Carmen Me gustaba mucho Porque es rebelde Porque es este A veces intransigente A veces Pero Pero Rebelde también eres tú Muy Muy Y intransigente Etcétera Pero Pero tiene que haber Algo superior A todos A Carmen A Javier A Alguiri A Brozo A Gael García A Diego Luna Que es México México Hoy se dan cuenta De algo que no vieron Pero Yo pienso que un comunicador Tiene la obligación De la medida de lo posible No equivocarse Y de entrada ser imparcial Y de entrada ser imparcial Y no está mal que te definas Y digas Ey Yo Soy más de derecha Que de izquierda Pero eso no quiere decir Que vas a abrazar Y vas a arropar Y vas a cuidar Y no vas a dejar de criticar A la derecha Porque entonces No estarías haciendo tu trabajo Y no sé si coincidas conmigo En algo que te quiero proponer ¿Qué quiere decir Un hombre de derecha? O sea, por lo general Cuando alguien me describe Un hombre de derecha Es un hombre que nada más Piensa en la lana Que nada más piensa en él En su patrimonio Y en que sea un país Para él de privilegios Con los banqueros Y con todas las cosas Este Abel Quesada Y el 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 Y ese que tenía Y ese que tenía Así como un diamante ¿No? Pero Pero Yo pienso que la derecha Se equivoca Cuando se deja definir Como que no le importan Los pobres O que no le importa La gente ¿No? O sea, que piensa nada más En el individuo Y no en el global Y no en el pueblo Hombre, porque si tú tienes Una sociedad que suba Y tú produces algo Pues va a haber más gente Que te lo compre Y ya velo por ese lado Ajá Y gente más educada Pues ya te va a entender Mucho mejor Tu 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 intención de país Ahora De la izquierda Una izquierda que nada más Piensa en los pobres Y que nada más piensa En En la revolución Bueno Pues sí Pero Pero hay que hacer país Y alguien tiene que pagar Todo eso Entonces Y hay que haber Tiene que haber inversión A cobija Y entonces yo te propongo ¿Qué pasa Si dejamos de pensar En derechas e izquierdas Y empezamos a pensar En adelante O atrás Y yo pienso Que cualquier gobierno Que se respete Tiene que pensar En los próximos 30 años En En los próximos 50 Ver cómo va a ser El mundo Si El mundo ¿Qué era Whatsapp Hace Tres años Pelón? Si no Nada Y las redes sociales Y el internet ¿Qué era TikTok? Hace 10 Hace 10 No eran lo que son hoy Y esto que inventó Steve Jobs O sea El que todo Una computadora Esté en tu teléfono Incluyendo la música Cambió el mundo Y si eso no lo entiendes Y el acceso a la información Fíjate Hace Hace Muchos años Me dijo De estos PR Oye fíjate Que llegó aquí a México Un cuate Jovencillo Que dice Que quiere Que acaba de poner Una empresa Y que le va a dar En la torre A IBM Y a Jared Packard Y dije Bajo ¿Qué premisa? Dice Pues que Antes Los chavos No lo saben Pero antes Tú te metías En una computadora Y le dabas Un comando mal Y se trababa La computadora Porque había Un super lenguaje Al que le tenías Que hablar Y si le dabas Una instrucción Que no era Se trababa Y ese muchacho Lo que decía Es voy a poner Un doctor En línea En donde Si a las 3 de la mañana Estás haciendo Una presentación De algo Y te trabas Me hablan Y yo pongo A mi doctor En un call center Y yo le arreglo La bronca De cómo se le atoró A la Hewlett O la IBM Ah Ah dije Tráemelo Y al día siguiente Llegó un chamaquí ¿Tú cómo te llamas? Michael Dell ¿Era el creador De las Dell? El dueño Hoy Michael Dell Ah sí Y tú le vas a dar En la torre A IBM ya ¿Sí? Bueno No fue el director De la IBM Cuando las computadoras Personalizadas Que dijo Eso nos va a llevar A la quiebra Y entonces no las hicieron Y se fueron a la quiebra Por no hacerlo Claro Y él dijo Hay que hacer esto Me acuerdo la palabra Friendly Hay que hacerlo De manera amistosa Y entonces Dije Yo no sé a dónde Va a llegar este muchacho Pero va a llegar A ser alguien muy grande Y fíjate Hoy Dell es Dell ¿No? Y así Pues me ha tocado Con ser gente Que ha venido A proponer Un cambio del mundo Como Bill Gates Que me costó Un trabajo Entrevistar Pero que cuando llegó Dije Paso Mecha Y este es el genio Que dicen que es No hablaba Pero no hablaba Decía nada Sí, sí Entre él y Steve Jobs En la guerra que tuvieron En los garages En California Pues cambiaron el mundo Con sus ideas Pero unos locos Geniales Divinos Este Que Que Pues Han cambiado el mundo Y que el mundo Sigue generando genios Cada vez más Digo Nadie conoce Es el cuate Que diseñó Twitter O Que diseñó Facebook Bueno Ahí está Zuckerberg Pero todo el equipo Que tiene De transformación De todo lo que viene a ser Zuckerberg Se lo robó ¿No? O sea Él fue Él fue un gran 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 genio Para robarse cosas De otros Y adueñarse de todo Pero después supo Desarrollarlo Sí, también En eso estoy de acuerdo Y lo que Y lo que tú estás diciendo Es que Un Andrés Manuel O alguien como él No ve Esto Y no se fija Y no ve hacia adelante Yo estoy Yo siempre he dicho esto Ahorita que dicen Es que no hay agua Es que El transporte Es que la vialidad Yo te puedo jurar Que en la época Que eran regentes No jefes De gobierno En los 60 Finales de los 50 Yo te juro que pudo haber Muchos tecnócratas Llegado con los gobernadores De este país Y les dijeron Oye Dentro de 50 años Va a haber un problema De vialidad Y de comunicación Muy fuerte ¿Para cuándo? 50 años Ah, que se ocupen los No, no, no Ocúpate ahorita Para que en ese entonces No se vuelvan locos Yo te puedo jurar Que eso pasó Continuamente Desde los Adolfos Los Migueles O sea, pasando por cada uno De los presidentes Y nunca vieron a futuro Pero es que ellos Venían su sexenio Nada más Y lo importante Era inaugurar En su sexenio ¿Qué es lo que piensa este hombre? Digo, además de inaugurar Sin que Sin que jale O sea, un aeropuerto Sin aviones Sin vuelos Un dos bocas Sin barriles Bueno, barriles Luego llegan unos A revisar Unos barriles Sí, sí No, no, no Por eso yo digo ¿Sabes en qué podríamos Ser potencia? Si le empezamos a vender A las grandes potencias De crudo O sea, los grandes Petroleros Barriles vacíos Porque eso sí nos sobra Si los empezamos a vender Barriles vacíos Podríamos generar Algo de dinero Y de economía Hombre, tú sabes Lo que es hacer Un logro De comprar Una organización Que es una chatarra Como Deer Park Terrible Con una deuda Acumulada Que no se dice No, pero además Es agrégale la deuda De Pemex Y luego Antes de seguir Con la conversación Tú sabes que Ya van dos plagios ¿No? Para su licenciatura Y para su doctorado De la ministra Bueno Y la Nahuac Dijo que se lavaba Las manos No sé si sepas Que el fundador De los legionarios De Cristo Y fundador De la Nahuac Del norte Maciel Te debe de sonar Este hombre Este nombre De este asqueroso ser Lo conocí Bueno Él se plagió Un libro completo De un español Llamado Luis Lucía Que se llamaba El salterio De mis horas Y le puso El salterio De mis días Y ese es el libro De cabecera De los legionarios De Cristo Entonces me ocurrió Hacer una lista De cómo ser un líder De la iglesia Y salirte con la tuya Ahí está la lista La Nahuac Se lavó las manos Y cómo no se iba A lavar las manos Ante un caso de plagio Si el fundador De esa universidad Y de los legionarios De Cristo Plagió El libro de cabecera De esa congregación No sabían No sabían No me digan Que no sabían A ver Este hombre Se plagió Un libro Llamado El salterio De mis horas De Luis Lucía Y al de él Le puso El salterio De mis días Ya sabes Porque es brillante Para que nadie Se diera cuenta Así es que A continuación 10 requisitos Imprescindibles Para ser un líder De la iglesia Y salirte con la tuya Uno Nacer el 10 de marzo De 1920 En Cotija, Michoacán Y ser bautizado Con el nombre De Marcial Maciel De Goyado El lugar Y la fecha Son muy importantes Dos Tener un tío Que sea santo De la iglesia católica Y que de preferencia Se llame Rafael Guizar Y Valencia Es que si tienes Un santo De la iglesia católico Dentro de tu árbol Genealógico Pues le llevas ventaja A cualquier otro Cuidador de niños Y persona atraída Por menores ¿No? Ya que a ti Siempre te defenderán Los líderes religiosos Y su palabra Es prácticamente Como la palabra de Dios Tres Ser hijo de Maurita De Goyado Quien por cierto Actualmente se encuentra En proceso De beatificación No pues con esas conexiones ¿Cómo no vas a hacer Lo que te venga en gana? Después de Jesús Maciel ha tenido Las mejores conexiones En el cielo Y en la tierra Cuatro Ser fundador De la congregación Católica romana Legión de Cristo O sea si vas a cometer Delitos graves Pues es imprescindible Tener una buena coartada Y una legión Cinco Animar en las clases Más pudientes De América Latina El sentimiento De ser una élite Que ha sido llamada Para una misión Especial de Dios O sea en pocas palabras Los pobres no son negocio Y no pueden ser llamados Para una misión Especial de Dios Además tampoco pueden Hacer donaciones Millonarias Para ganarse su lugar En el cielo Seis Plagiar un libro Para que este Se convierta En el libro de cabecera De los legionarios De Cristo Total ¿Quién se va a dar cuenta Si en México Nadie en Len? Siete Una vez plagiado el libro Hay que tener Una gran inteligencia E imaginación Para no ponerle Un título parecido Al original Por ejemplo Si el original Se llama El salterio de mis horas Pues podrías ponerle El salterio de mis días No suenan nada parecidos ¿Verdad? O sea Como les decía al inicio Maciel plagió Un texto de Luis Lucía Llamado El salterio de mis horas Y su capacidad intelectual Nada más le alcanzó Para ponerle al suyo El salterio de mis días Ocho Acompañar al Papa En turno En sus viajes a México Y tenerlo contento Para que Con su gran poder Él impida Que se investiguen Las afirmaciones Acerca de que El catecismo Que le dieron A niños inocentes ¿No? Ya saben a lo que me refiero Catecismo Exacto Catecismo Además Si tienes contento Al Papa en turno Pues es un hecho Que te calificará Como guía eficaz De la juventud Y de esa manera Tendrás a tu disposición A más niños Para poder Jugar con ellos Claro No, lo que sí hay que Lo que sí hay que Agradecerle a Marcial Es que fue congruente Consigo mismo Y con la iglesia católica Al no utilizar condón No, o sea Porque una cosa Es encargarse De los niños Inocentes Y otra muy distinta Es negarse a traer A los niños Que Dios te mande ¿No? Ahí no pega ¿Qué es eso? Nueve Tener una doble vida Y si puedes Ten hasta una triple Eso te dará la oportunidad De tener varias mujeres Con las que podrás romper Tu voto de castidad Y traer al mundo Niños inocentes Para darles El cuidado pastoral Y también enseñarles Nuevos mundos Déjame tu pastoreo Y diez Nunca te arrepientas Ni pidas perdón Lo peor que te puede pasar Es que el Vaticano Te invite al retiro Llevando una vida De oración Y de penitencia ¿Tú sabías Que había plagiado Ese libro Maciel? No No Pues cómo se van a manifestar Ante un plagio Si su líder Plagió un libro completo Que además es el libro De cabecera De los legionarios de Cristo Es increíble Cómo Cómo se metía Ese hombre En los En las entretelas Del poder Y el poder que tenía ¿No? Porque además Que estaba apoyado Por el Papa Pero por los grandes empresarios De este país Que jamás se imaginaron Lo que estaba haciendo Y de varios países O sea El hombre Tuvo cosas Que son incalificables Aquí Y en cualquier momento Ahora Tuvo cosas Que Si él hubiera sido En lugar de lo que fue Hubiera sido un empresario Con todos los problemas Que puede tener De vicios Y de De formaciones morales Etcétera Bueno El hombre hubiera sido Extraordinariamente Exitoso De hecho Pues ahí dejo un legado Que hoy es vergonzante Pero Yo quisiera que lo hubieras visto Cómo se coló en el Vaticano No 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 me lo tienes que decir Hijo Pues cómo lo cuidó Cómo lo cuidó Juan Pablo ¿No? Íbamos en un En un vuelo En 1990 Y venía yo Traduciendo un Un artículo De La El Corriere de las No No De la El La Ay El 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 periódico del Vaticano De la oficina de la estampa Bueno Estaba yo traduciéndolo Y de repente me faltaban Algunas palabras Que no sabía yo que eran Y En el avión Viene pasando un padrecito Y dijo Padre Ven Le vi cara como de que sabía Y entonces Llegamos Ahí estábamos Joaquín López Dóriga Guillermo Ortega Y yo Y dije Oye Hablas muy bien el italiano Sí Sí, sí hablo Siéntate Siéntate Y este Ayúdanos con esto Y entonces empezó Mira esto quiere decir esto Uchire quiere decir por acá Matar y quién sabe qué Y Y yo veía que llegaban Cuates y me decían Como diciendo No le No, no manches Güey Lo que estás haciendo Y era Maciel Era Maciel O sea tú no lo conocías No sabías cómo era físicamente No, no tenía la menor idea Y el cuate Empezó a trabajar con nosotros Y Le hacía a su gente Que no lo molestaran Bueno Pasan Las horas de vuelo Y sale el papa Y me jala del brazo Y me dice Quiero que te hagas muy amigo De este hombre Y era Maciel ¿Y le hiciste caso? Fíjate que sí Sí le hice caso En primer lugar Porque me decía un cuate Que yo quise mucho Yo quise mucho Juan Pablo II Lo acompañé en todos sus viajes Desde el primero Hasta el último Lo acompañé en su muerte Cuando Si no mal recuerdo Yo era un niño Y fue en el sexenio De López Portillo Cuando vino ¿No? En el 79 Fue la primera vez El sexenio Llegó un joven Carol Boitila Tremendamente carismático Después de que habíamos tenido Papas adustos Que no salían del Vaticano Y de su cueva Y el que estuvo antes Que el que duró Poquitos días Que murió envenenado Sí Juan Pablo I Que no duró ni la víspera Pero A mí me A mí me subyogó Juan Pablo II De verdad Y te lo digo Y Sí bueno Y en ese momento Que no te pasaba por aquí Las cosas que había hecho No Más bien No De hecho una vez Estando Aquí en un hotel De Polanco Iba yo a entrar A dar una plática Y me pusieron Una oficinita A un lado Así como Ya sabes Cuando te ponen De backstage Para que te concentres Y todo eso Y de repente Así insistentemente Abrían Así entreabrían Y mi gente decía No perdonen Pero no No puede pasar No otra vez No Perdón señor No puede pasar Este Padre Perdón no puede pasar Padre Y dije Padre Pues quién es Era Maciel Ok Hacía su tarea O sea Además él sabía Hacer relaciones públicas A mí me Dio una orden Juan Pablo De ser tu amigo Y vengo aquí Nada más para ratificarte Que soy tu amigo Y pues Digo Hoy es una cosa Así pelón Y dices tú No 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 Claro Y bueno Y ya Ya que estamos en este tema Cuando pasa el tiempo ¿Qué sentiste Cuando te enteraste De todo lo que hizo? Me sentí violado Ultrajado Mentido Usado 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 Después vino toda la historia De Ratzinger ¿No? Que el Papa envía A Ratzinger Con Juan Sandoval Íñiguez Que era el cardenal De De Jalisco Para investigar En Marabatío Todo el asunto Y Del Padre Maciel Se integró Un expediente Tremendo Llegó Ese expediente Hasta el Papa El Papa No hizo nada Y cuando muere Juan Pablo II Que asciende Ratzinger Al papado Lo primero Que hace Maciel Es bajarse De la legión Porque sabía Que si Juan Pablo II Le había perdonado Ratzinger No le iba a perdonar nada Para evitar La vergüenza Entonces Él se bajó Del escenario Y Ratzinger Lo entendió Si bueno Esperando Que en el más allá No haya perdón Espero que si se pudra En el cielo Por siempre Espero que las leyes universales Si hagan Si hagan su trabajo A ver si no se conquista La amistad de San Pedro No, no, no Que terror Que terror Mientras Mientras veíamos esto Estábamos hablando De cosas Pues Del futuro De inteligencia artificial De cómo ha cambiado Y nos va a cambiar La vida Si O sea Tú si estás Metidísimo En el día Estás al día Pues Informado al día Es que tienes que estar al día Y tienes que estudiar No permites que te rebase el tiempo A nadie que se dedique a la comunicación Bueno A los demás tampoco Pero Especialmente a los que se dedican a la comunicación No puedes permitir que el tiempo te rebase No Tú no puedes hablar de oídas O sea Si a mí me dicen que hay un problema en Ucrania Yo tengo que entender que Ucrania fue La base de Rusia Y tengo que entender que Ucrania fue ruso Y por el Mar Negro Están ahí Ahí estaban los submarinos nucleares Por eso Por eso le interesa tanto Este Y la tercera parte de la fuerza nuclear Es ucraniana Y una gran parte De 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 la gente que vive en Ucrania Son rusos Entonces también se quedaron atrapados del otro lado Su lengua materna Es el ruso Entonces hay una cuna Entonces tú no puedes nada más leer una nota que te escriben en una redacción Y decir Es esto O sea Perdón ¿Para qué está esto? Entonces tienes que pensar Tienes que entender Y no puedes hablar de oídas Y si en algún momento te rebasa O sea Ahorita tú me preguntaste Oye tú sabías que el padre Maciel se plagió Te tengo que decir No Pero créeme que de aquí voy a salir con la tarea De leerme el libro este que me dices Sí El salterio de las horas y el salterio de mis días Sí Luis Lucía Lucía Un español Tienes que leer lo que la gente no lee En un 80% plagiado O sea ¿Cómo se van a manifestar ante un plagio Si su líder se había plagiado el libro de cabecera de ellos? Sí Porque el comunicado que dice la NAWA Que después de tres años Ya no hay la interpelación de nada Y eso ya digamos que Si tiene un doctorado Pues ya sea su oficial Pero qué espantoso Porque entonces Todo lo que hiciste ya con tu doctorado Con tu licenciatura Pues entonces si lo plagiaste No te pudiste haber recibido Por lo tanto Pues es como apócrifo Todo lo que hiciste como En tu trabajo Yo entiendo que después de una licenciatura Y antes del doctorado Y una maestría Vamos a ver dónde está Porque a lo mejor ahí también O sea Imagínate Qué terror O sea porque Porque si no se Si no se hubiera graduado No hubiera hecho toda la carrera que tiene Hasta llegar a la Suprema Corte De Justicia de la Nación Entonces Todo lo que ha hecho es inválido Y te refleja el tipo de persona que es Eso es Por supuesto Y no nada más eso A la gente que la apoya Y que insiste en que se quede ahí También te refleja Qué tipo de persona es A mí me da mucha Mira Ok La Nahuac dijo esto No lo No comulgo con ello Pero por lo menos Ahí está su postura Pero la UNAM Yo creo que todos Habremos escuchado Con mucha atención Cuando Enrique Graue Salió en medio de la gente A dar una postura De la universidad Y dijo Sí entendemos Que hay un plagio Pero la comisión de ética Y de honor Y quién sabe qué Hablará en su momento Y dirá O sea Pateó el bote En los 60 Y ya lo puse en mi Twitter Hubo un caso de alguien que plagió Y lo echaron para atrás Aquí nada más Porque hay conflicto De intereses Pero en dónde está El orgullo De mi raza Y en dónde está Dónde está hablando El espíritu De quién De nadie O sea Creo que le faltaron Huevos Un par A Graue Y no lo hizo Y qué desafortunada Su intervención Total Oye Y que después De que termina Todavía se echan un Goya Imagínate Por Dios Es un ultraje A mí me dio una Me dio Pena Porque si bien Yo no estudié en la UNAM Yo tengo el corazón De la UNAM Y tengo el corazón Del poli Y tengo el corazón De lo que es la esencia De la educación superior En México Y esa Es una postura Que tendría Mira Un ejemplo arrastra Y si tú Como rector Dices Miren Yo no sé Que haya En el poder Detrás de esta mujer Pero sí sé Cuál es el poder De esta universidad Y eso no se permite Y esto no se permite Y te quito el título Y hasta luego Eso es lo que debieron haber hecho ¿A quién se echa encima? ¿Quién sabe? Y no importa A quién se echa a favor O país Por completo Además sería Lo que se debería De haber hecho Hombre Eso hubiera sido emocionante Increíble Sí Porque si no Se nota a leguas Que estás No queriéndote meter O entorpecer El conflicto de intereses Que hay Entre el gran amigo Riobó De López Obrador Y su mujer ¿No? O sea Porque claro que lo hay Por una coyuntura Tan estúpida Dejas en vergüenza La universidad Barrosierras Ha de haber revuelto En su tumba Por Dios Pues sí El maestro Carpizo Con quien tuvo Enormes diferencias Se hubiera revuelto En su Estoy seguro ¿El mejor rector Que ha tenido Esa universidad? El maestro Carpizo Extraordinario Deliciosamente culto En fin Esa es la universidad Esa es la universidad Y universidad Es universalidad Por eso se llaman Universidades Porque se entiende El universo Por eso son Universidades Y esa parcialidad Se me hace tan tropical Y tan estúpida Perdónenme la palabra Que lo diga De algo Que el propio Presidente De la república Ha atacado A su alma mater ¿Quién puede atacar A su alma mater? Alguien que no tiene mater No, no, no Lo que pasa es que además Como él insiste En que esto es un partido De fútbol Y somos blancos Contra negros O azules Contra naranjas Dijo que ya se había Este Aderechisairos ¿No? Algo así O sea Ya se hizo Más a la derecha No Pero aparte ¿Por qué se atreve A decir eso Y a meterse Con la clase media? La clase media Es la que Gracias a la clase media Funciona un país Oye y sataniza Por favor Sataniza A la gente que estudia Sataniza A la gente que sabe Y que además Quiere saber más ¿Y saben A qué me recuerda? A Stalin Stalin cuando su cocinera Le dijo Oye Aquí hay gente Que piensa Y yo creo Que sería bueno Eliminarla Hizo una purga Y mató A todos los científicos De la Unión Soviética Y mató Hizo tres purgas Y en esas tres purgas Acabó con la inteligencia De un país Claro Las eliminó Las exterminó Las asesinó El presidente Está haciendo lo mismo Satanizando A quien sabe A quien se esfuerza A quien A quien A quien es honesto A quien A quien tiene la sensatez De saber de lo que está hablando Por Dios A él le gustan las mentes en blanco Así lo dijo Porque claro Son más fáciles de adoctrinar Y de manipular Absolutamente Y de meterles en el cerebro Lo que tú quieres Que piensen Repitan Y hagan ¿No? ¿Qué nos espera? O sea Tú como comunicador Como un periodista Serio Que además Yo sí te sigo considerando Imparcial Aunque estés En contra O sea Eso no te hace parcial Hacia el otro lado Porque si estuviera El PAN o el PRI Tú estarías Criticando Y cuestionando Si están haciendo las cosas bien O mal Y el otro día Casi Fue a distancia Entrevisté a Alejandro Moreno Sí Yo estaba aquí Paseándome Esperando a grabar No Pero eso fue Cuando ya Alarraki nos concilió En mi programa Nada más me faltó Mentales Sí, sí, sí Pero O sea Pero cómo no vas a cuestionar Alguien que además Cuando tú oyes un audio Tú eres periodista Y dice A los periodistas Hay que tenerlos hambreados Pues cómo no vas a ponerte ¿Cómo? Cómo no vas a hacer la voz Si tú tienes la oportunidad De estar frente a frente con él Cómo no vas a hacer la voz De tu gremio Imagínate Y bendice a Dios Lo pude ser Y bueno Alejandro Ya no sabía ni por dónde meterse Pero bueno Eso es una coyuntura ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos con este gobierno? ¿Y a dónde llegaríamos Si vuelve a ganar En el 24 Morena? Mira Lo que te puedo decir Querido Pelón Es que Yo he visto pasar Muchas personas Enfrente de mí Muchas Muchas personas Que hoy ya no son nada Y que en su momento Eran todo Yo tengo una buena noticia Para todos Los que nos están viendo Y escuchando Esto se va a acabar Porque todo acaba Yo pienso que Y es algo que quiero proponer Aquí en Atípical A todos Dejemos que esto pase Esto es un accidente De la vida A veces En una familia En tu vida personal En tu vida comunitaria Pasan cosas Que resultan adversas Esta es una adversidad De México Que se va a superar Yo estoy absolutamente seguro Que en las elecciones Federales Del 2024 El proyecto De la cuarta transformación Dejará de ser ¿Y qué le hace falta A la oposición Para poder Competirle A un partido Como Morena? ¿En qué están fallando? No, ¿en qué fallaron? En este momento ¿Qué les hace falta? ¿Quién tiene que ser? ¿Alguien Alguien que no sea político? ¿Un adulto? ¿Alguien de sociedad civil? ¿Quién? Yo creo que están haciendo Lo correcto Y te voy a decir por qué Yo creo que este es un Momento pésimo Para decir Va a ser fulano Y este es un momento pésimo Para decir Vamos a hacer esto Porque le das tiempo A quien está en el poder Para atacar A fulano Y a lo que A lo que se quiere hacer Sí, pero además La fórmula está muy gastada Es descalificar 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 Señalar Es lo único que saben hacer El otro día Hubo una reunión nacional Esta semana Ya está Esta semana No es cierto La semana pasada Hubo una reunión nacional Del pan Y entonces invitaron A un outsider Para Para jalarles de las orejas Y el outsider Fui yo Y le dije Yo aquí no vengo De calidad panista Ni soy Ni puedo Ni quiero Pero Aquí ustedes están diciendo ¿Quién va a ser el candidato? Y ustedes que se dedican a esto Deberían saber que No es el momento No es el momento Ahorita sería Conveniente Para quien está Sacando a sus corcholatas De poner A pegarle Aquí Ocúltenlo Y si lo saben Guárdenlo Ahora ¿Qué es lo que se va a hacer? No tenemos Por qué saberlo En este momento Tiene que llegar Un momento En el que se haga De esto una sorpresa Y luego Con una buena mercadotecnia Que espero que la haga Carlitos Alarraki Este Se pueda Se pueda Dar un vuelco En el que Si llenemos Al país De la información Y de la inspiración Que entre todos Necesitamos Para Como una sola fuerza Atacar a lo que tenemos Que atacar Y si alguien Se acercara a ti Así como Como un gran comunicador Tu carrera Tu prestigio Tu nombre Y te dijera Danos un consejo Sería bueno Un político de toda la vida Un político que empieza Alguien de sociedad civil ¿Qué sería lo Que sería lo correcto? Aquí tengo en la mente Necesitamos a alguien Que le restituya A la presidencia De este país Lo que se llama El seniority O sea Un adulto Tiene que ser Tiene que ser No solamente un adulto Sino el prestigio De ser presidente El privilegio De estar al frente Por lo que sabes Y por como puedes Conducir un país El 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 crédito Que debe de tener Un hombre Que sabes Que puede guiar A una nación O sea Si yo Me subo a un avión Y me asomo A la cabina Y ve un Güey que Y ves un centenial Sí O un guate Que está a punto De despegar Y dice ¿Qué pasó? Y ves a un influencer Y ves a un influencer Sí O sea Ves a un Dices Puta Y te bajas Inmediatamente Ahora si ves a un capitán Con la investidura Con sus cuatro bandas Comandante Que dices Yo estuve con usted En un viaje Que hicimos ¿Se acuerda Cuando llevamos A el presidente Zedillo A la muralla china? Sí ¿Cómo no? Que se me rompió El parabrisas En pleno vuelo Sí Claro Que me acuerdo Perfecto ¿Cuántas horas De vuelo tienes Comandante? Pero lo tienes Lo estás diciendo clarísimo Necesitamos a alguien Que lleve toda la vida En la política Que sepa respetar Las instituciones ¿Más que en la política? Mira Yo quisiera Que cuando venga Lo que tenga que venir Ajá Le digan Al oído Al Al presidente Al director general Del Banco Mundial ¿Ya sabes quién va a ser El próximo presidente de México? ¿Quién? Fulano Aquí lo tengo Fulano Ay No manches ¿Sí? Oye pues ya Estos cuates Ya están entendiendo O sea México Está empezando Necesitamos lana Necesitamos atraer Capitales Sí Necesitamos que se vengan A invertir aquí Necesitamos decirle A Tesla Oye no hay agua Yo te la llevo Embasada Pero si no No va a construir Barcos O sea No va a construir Limonadas Ni una refresquera Por Dios Por Dios Y si quiere venir aquí Quien sea Y quiere invertir En México Y quiera generar Empleos para nuestra gente Y quiera hacer economía Bienvenido sea A qué contratos leoninos Ni qué mangas O sea Lo que tenemos que Es hacer Que México sea un país Atractivo al mundo Tenemos Todo Pelón Todo Lo único que nos falta Es Un capitán Sereno Y qué hay O que llegue ese capitán Sereno Que además Lo viste en tantos viajes Que lleva mucho recorrido Qué es Las tres cosas Principales Que tiene que hacer Llegando La primera Unir Al país O sea Este país está desunido Parece mentira Pero hoy un presidente Tiene que llegar a decir Yo vengo aquí A gobernarlos a todos Quiero escucharlos A todos Quiero aprender De todos Quiero ser Para todos Quiero entenderme En todos Yo vengo A guiar a este país Con las mejores mentes Que estén Abiertas A aportar Para que lleguemos A un mejor puerto Dos Educar A este país Este país No tiene un proyecto educativo Pero nunca lo ha tenido O sea Nunca ha sido prioridad De ningún gobierno La educación Nunca ha sido Porque claro Porque si están educados Educación Si a lo mejor Tú te la sabes Mejor que yo Su raíz es Educare Y educere Que significa Extraer No imponer Mientras Más educado Esté una persona Más va a pensar Por ella misma ¿No? O sea que además El sistema educativo Y no hablo del mundo En general Hablo Nada más me quedo Aquí en México Es Apréndete las cosas De memoria Y no aprendas A pensar A pensar Por ti mismo A mí de qué demonios Me interesa saber Si el 7 de diciembre De 1941 Atacaron los japoneses Pearl Harbor Si no se tomara Una decisión laboral Sentimental Emocional ¿No? O sea No nos enseñan A pensar por nosotros mismos Claro Así han podido dominar También es culpa De los gobiernos pasados Entonces Al decir la educación ¿Qué nos hace falta Para que exista Una educación De verdad En este país? En primer lugar Llamar a los mejores Pedagogos Hombres de letras Hombres de ciencia Hombres y mujeres Que aporten A que haya Una Educación Dinámica ¿Qué quiere decir Dinámica? Que la letra Ya Hoy El peso De la letra De un libro De texto Ya no sirve nada Porque evoluciona Decía Charles de Gaulle Cuando Instauró La quinta república Qué difícil Es gobernar Un país En donde hay 635 variedades De queso Sí Porque es 635 variedades De formas de pensar Y eso Multiplicas por millones Y no vas a estar De acuerdo con alguien Pues por eso Sócrates No estaba de acuerdo Con la democracia Claro Claro O sea Porque los que no saben Pueden decidir Y los que sí sabemos No podemos decir Este es el que se va a quedar Pero ¿Qué pasa Si todos los que tienen Que decidir Saben? Sería increíble Por lo menos Que Eso no quiere decir Que se vayan a equivocar El que sabe También se equivoca Sí Y que sería la maravilla Que Que se te acerque Un mesero Y que vea Esta conversación Y que diga No pelón Espérate tantito No No voy de acuerdo Contigo Por esto Y por esto Y por eso Y que digas Siéntate Siéntate Mira En esto sí estoy de acuerdo En esto no Pero a ver Síguele Porque además El que no estés Es maravilloso Platicar con gente Que no piensa como tú Porque es cuando aprendes Si nada más quieres Que te aplaudan Y te elogen Y que digan Oye cuánto sabes Pues esa es la fácil Cuando empezó Esta intentona De adoctrinamiento Con este Con Cheiro Con todos estos Imbéciles Empecé A luchar En contra Del concepto Del adoctrinamiento Hasta que llegó Un hombre más sabio Que yo Y me dijo Al oído Pedro ¿Para qué te desgastas? ¿Quiere López Obrador Quiere adoctrinar Este país? Sí ¿Tú crees Que tiene La capacidad Para organizar A un millón Cien mil Maestros En una sola idea? ¿Hace un solo fin? No ¿Tú crees Que tiene el tiempo? No Entonces ¿Para qué te desgastas? Sí Siéntete bien Habiendo dicho Ey Oigan Los quieren adoctrinar O los están adoctrinando No les va a dar tiempo Pero empecemos A construir Un México En el que Haya Una educación De verdad De calidad Pensando Pensando En empresas Que no se han creado En empleos Que no existen En productos Que no se han inventado En cosas Que están A la vera Porque están aquí En la esquina Pero que tenemos Que ir avanzando Tú sabes La cantidad De gente En México Jóvenes A los que Se les dieron Un poquito De fe Y un poquito De confianza Bueno Las patentes Pedro Pedro Las patentes Una universidad Una sola universidad De Estados Unidos Debe de tener 16 veces 16 veces Más patentes Que todo el país De aquí ¿Y sabes por qué no? ¿Sabes por qué no hay patentes En México? Porque si mañana Sale un cuate mexicano Y dice Aquí está la píldora En contra del cáncer De cualquier tipo de cáncer ¿Sabes cuántas regalías Se lleva? Sí Todas En México Ah no En México nada Pero por eso patentan fuera No, no, no Por eso patentan fuera Sí, sí Porque aquí El cuate llega Ya descubrí La cura La diabetes tipo 1 Ay Muchas gracias Y no le dan Bueno No le entregan Ni una charola Bueno Y además aquí No entendería ¿No? Porque pues la ciencia Está La ciencia Son malos Son cosas del demonio Unión Educación Y Yo creo que Tendríamos que Hacer un Una integración Del país En función De sus vocaciones Lo que te quiero decir Es que con esto El presidente Quiso Este presidente Quiso Levantar al sureste A su modo No, yo creo que Cada Cada zona Hay muchos Méxicos Yo me dedicaría A sacar lo mejor De cada Zona del país Y su potencial En función De lo que Cada lugar Y su riqueza Puede aportar Al resto Para que sumemos Nuestras riquezas Para que estabilicemos Mira El típico ejemplo Es Que no hay agua En el norte Pues la hay en el sureste Viejo Pues manda Manda para allá Hace un plan nacional hídrico Claro Y en Nuevo León Pues no da No da al mar Pero pues Todo lo que tenga que ver Con pesca ¿No? Tenemos Tenemos Caribe Atlántico Y tenemos Pacífico Ahí tienes Para solucionar eso ¿Qué Agricultura? Creo que se da En todos lados Yo pienso que Ganadería En todos lados En todos lados Y tendríamos Que Aprovechar los potenciales De todos lados Para intercomunitarse Comunicarlo Y entonces Empezar a establecer Una especie de danza Armónica No por competir Por ver Qué lugar está mejor Sino por competir Por ver Que todo el lugar Esté mejor Y de pronto Ya pensando en detallitos Así Pues sí Claro Mira Una secretaría De pesca Que se vaya al sureste Una secretaría Y empezar a descentralizar Y ponerlas Donde sí pueden Potencializar Lo que representan Y sobre todo Para que no se puede Para que no se pueda Pues mejor Yo no le entro Hazle que se pueda Claro No hazlo tonto Pero haz Que todo esto Sea posible Yo creo que Yo creo que Si nos afanamos Todos En que En este país Se realicen las cosas Podríamos regresar Mira Pelón Cuando Cuando este país Empezó a consolidar Su camino Había un proyecto De gran nación Cuando yo era chavo Yo veía El monumento A la revolución Y decía ¿Qué es esto? Yo pensaba Que era una gasolinería En donde entraban Y bajaban coches Subían coches Alguien me dijo No, es el monumento A la revolución Y cuando llegué A ser un hombre mayor Dije Claro Es una obra inconclusa Es una obra negra Que alguien dijo Después de la revolución ¿Y qué hacemos Con lo que iba a ser El congreso mexicano? Dije Pues vamos a hacerlo Menumento Hicieron el monumento A la revolución El monumento A la revolución Está exactamente Enfrente del Palacio Nacional Como un poder equivalente Después ¿Qué pasó? Que lo hicieron detrás De Palacio Nacional En lugar de hacerlo enfrente Ahí se empezó A desviar el país Se empezó a perder Y yo creo que Tenemos la obligación De pensar en Grande Este país está Ya acostumbrándose A pensar En la medianía En la pequeñez Decía mi padre Hay gente mediocre Y hay gente Francamente ocre Y yo pienso que Y yo pienso que la mediocridad Es la madre de todos los vicios Empezando por el del confort México tiene que pensar México tiene que pensar en grande ¿Por qué no llegamos Después de octavos De final Carajo A un campeonato Porque no nos mentalizamos Tiene que ver Mucho O sea Se refleja en el deporte Se refleja En todo En la gente Que en cualquier área Viaja A dar conferencias Viaja a exponer Viaja Y no se hace chiquita Pero es que Hay mucha gente Que no se hace chiquita Y mucha que sí El síndrome del chilaquil ¿No? De que Vas tantito Acabas de Sales a cualquier lado Y dices Ay yo como que hicieron Los chilaquils Espérate pues mejor Que te sirvan Lo que se come aquí Lo entendemos ¿No? De pronto llevar De pronto llevar A del Toro A Iñárritu Y a Cuarón A las concentraciones De la selección Y que les hablen Ellos como no se hicieron Chiquitos En Estados Unidos Claro Y pensar Pensar que El mundo Es de los triunfadores Y no es una Frase hueca Ni de un libro De superación No de verdad Mira Yo he dado Más de 5 mil conferencias En mi vida En mi vida profesional Muchas veces Me llegan los jóvenes ¿Cómo se llega al éxito? Puta no sé No tengo la menor idea Pero lo que sí Te puedo decir Es que hay que ser Muy necio Para llegar Al éxito Hay que estar duro Y duro Y duro Y la constancia Y llorar a veces Y reír a veces Y entender Y entender Que el fracaso Es el camino Al éxito O sea Nada más que nosotros La palabra fracaso Nos revienta aquí Si la cambias Por derrota temporal Y ya depende de ti Si quieres que se vuelva eterna ¿No? Son derrotas Que tienes que ir Asumiendo O aprendizaje parcial También También Pero además Puedes hacer una analogía Con el deporte El Barça Yo siempre fui al Barça Porque mi mamá Era catalana Entonces sin saber Que existía el Barça Yo le iba al Barça Ese mejor Barça De la historia El de Pep Que ganó todo Y que además Enloquecía a la gente Viéndolos jugar También perdía Perdía varios partidos Y no pasaba Eso no le quita Que para los expertos Sea el mejor equipo De toda la historia El fútbol Y también perdía Entonces perder Es parte del proceso Para poder llegar Fíjate que cuando Se arma un avance Y llega a un centro Y pega una patada Y la bola sale Para las tribunas Aquí le chiflan En Europa le aplauden Porque intentó Meter un gol Le salió un Sí Chapa Pero quiso hacer algo Pero quiso hacer algo O sea No le salió La puso en órbita Ni modo Pero se regresa Se va aplaudiendo Se va echando La próxima A lo mejor Bajo dos metros Y pega en el travesaño Y la tercera O la cuarta Entra Pues claro Yo lo único Que te puedo decir Es que yo Yo soy producto De la suma De mis fracasos Todos 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 lo son Y A veces son muy duros Los fracasos A veces son Tremendamente Hasta Crueles Pero son Aprendizajes Que va uno Teniendo en la vida Hasta llegar Yo creo que A esta vida Venimos a aprender No sé Qué otra cosa Pero aprender Estoy No, sí, claro Y a ejecutar Lo que aprendiste Porque si no No te sirve de nada Si no hay acción No te sirve de nada Ya para irnos ¿A ti te gusta el box? Yo fui karateka Este 12 años Y me gustan los fracasos Pero el box El box El deporte como tal El deporte como tal En lo que sí somos potencia En este país Sí, me gusta Hoy por hoy Tenemos 8 campeones Del mundo Porque son individualidades Sí, sí Pero A mí me encantan Las analogías Con el deporte Para la vida Porque la vida Es como una pelea de box O sea Ahí está tu rival Y lo tienes que enfrentar Y pues ya depende de ti Si lo enfrentas A la mediana A la corta A la larga distancia Hay que además Saber moverse Mover la cintura ¿No? Tirar diferentes combinaciones Para que no se aprendan Cómo tiras los fracasos Siempre va a sonar la campana Oye Y prepararte un montón Ah no Obvio Además tienes tu esquina A la que Tienes que hacerle caso Y tienes que escuchar Y si ellos no tienen La verdad La tienes que resolver tú Y siempre aprender Que el round pasado Ya vale Ya vale No importa El importante es el round que viene Y no importa si te tiran Hay que volverse a levantar Si así vives la vida Pero esto lo puedes hacer Con el toro O sea esta analogía La puedes hacer Es la vida Hasta con un examen Si Y se vale Si le haces la analogía Con el toro Ahorita no Ahí está el burladero Es más vete al callejón Aguántate Pero vas a tener que salir O sea tarde o temprano Vas a tener que salir Y enfrentarte A esa vida A eso que es la vida Y te puede coger Puedes hacer faena Puedes cortar orejas y rabo Lo puedes indultar O te puedes morir Y esa es la vida Decía el cordobés Madre O te compro una casa nueva O guardarás luto por mí Pues sí Pero él salía A entregar el corazón Como la gran Yo no conozco un torero Que no salga a triunfar Lo que pasa es que Pues El animal no tiene Palabra de honor Y ahorita que dijiste Madre Creo que no existe Una mamá Con mejor nombre Para mamá de torero Que la de Manolete Doña Angustias Pedro es un placer Tenerte Gracias por aceptar La invitación Este Tú no sabías Pero no sabes Lo importante Que fuiste en mi vida Junto con Carmen Y Jesús Y Solorzano Este En los 90 De verdad Me ayudaron muchísimo A que yo pensara Por mí mismo Y yo te voy a decir Algo que a lo mejor Ya te lo han dicho mucho Pero Muchas veces Durante esta plática Vi a tu padre Pues gracias Gracias Antes de ir a la editorial Les recuerdo Bueno no les recuerdo Porque no se los había dicho Pero la siguiente semana No hay programa ¿Por qué? Porque tengo que irme A Guadalajara A filmar una serie Pero para dentro de 15 días Regresamos otra vez Con el pelón En los tiempos de Atípical Vamos a la editorial Y terminamos Sí soy un místico Eso sí Atípical TV Al servicio de la comunidad Pedimos su ayuda Para localizar La cordura Del presidente de México Ya vieron Que puse lo de la lucha La última vez Que se le vio Fue en Escocia Cerca del lago Ness Buscando al legendario monstruo Pero es eso Es la profundidad cultural De México Las raíces culturales De México Son los chaneques El aluche Los duendes Vecinos de Macuspana Tabasco Afirman haberlo visto Buscando al chupacabras Vestía traje Y corbata rayas Su salud es delicada Ya que padece De sus facultades mentales Si no existen Pues habría que inventarlos Porque Esos nada más Hacen travesuras La política de nuestro país Es un circo Y no Desafortunadamente No es un circo Con un concepto impactante Y artístico Como el de Circus Soleil Mucho menos Es un circo vanguardista Como la compañía de circo sueca Llamada Circus Circor La política de nuestro país Es un circo decadente Deprimente Decrépito Asqueroso Y sí La verdad Sí provoca muchas risas Involuntarias Miren por ejemplo A este payaso La marcha del domingo ¿Para qué es? Para pedir la libertad De García Luna Para pedir impunidad Para mostrar el músculo ¿No? Y traen ahí Sus aliados perversos Pero en realidad Esa no es una marcha Por la democracia Esa es una marcha Por la corrupción Déjenlos salir Ah no va No es cierto No ¿Y qué les parece esta saltimbanqui? 60 y al 100 Wow Qué dinámica No y los bufones Andan desatados La juventud es tomando vuelo Dejando los temores en el suelo Como dijo mi abuelo Si hay una excitada Al hombre bueno Por eso México está con Marcelo Hoy venimos con Marcelo Y la juventud es tomando vuelo Dejando los temores en el suelo Como dijo mi abuelo Si hay una excitada Al hombre bueno Por eso México está con Marcelo Con Marcelo Todo show que se digne a ser llamado circo Tiene elementos inconfundibles Y personajes entrañables Como los acróbatas Estos individuos Son especialistas En hacer ejercicios gimnásticos Con enormes grados de dificultad Suelen realizar Equilibrios Saltos Piruetas Pero sobre todo Maromas Tienen gran afinidad Para justificar Los pésimos chistes Del maestro de ceremonias Del circo Y gracias a sus estupendos Actos de acrobacias Ellos ya son dueños De programas de televisión Cuentas bancarias Eso le llaman programas Y sobre todo De tremendas mentadas También tenemos Al trapecista En el ecosistema circense Es el más rentable Su acto consiste En saltar Mortalmente Con maroma incluida De un trapecio A otro Cambia de trapecio Como cambia de calzones O de partido político Uno de los trapecistas Más encumbrados En la actualidad Es el señor Manuel Barclay Que cambió del PRI Al PT Y del PT A Morena Y de represor En gobernación A estandarte De la transformación No hombre Y además suelen Referirse a él Como patriota Otro personaje En este castillo De los sueños Es el contorsionista Este bello espécimen Logra someter disciplinadamente A su cuerpo Para realizar movimientos Casi Fuera de lo humanamente posible Un ejemplo maravilloso Es el fiscal Gertz Manero Que prometiendo Seguir la huella Del círculo Más cercano De García Luna En México Logró una contorsión Histórica Porque precisamente Él Fue jefe De Don Genaro En los tiempos De Fox Cuando según Aseveraciones Del juez Kogan El acusado Andaba metido Hasta las manitas Con el chapo El equilibrista Es fundamental Para entretener A los chiquitines En un show de carpa Este personaje Suele caminar En la cuerda floja Da tres pasos Para adelante Dos para atrás Logra mantener El equilibrio Cargando en una De sus manos Los expedientes De su hermano David Monreal Y en la otra El hueso Que le podrían dar Como candidato De morena Para la capital Del país Suele ser Chantajista Para obtener Lo que quiere Y comúnmente Traiciona Lo que presume En los micrófonos Como cuando habló mal Del plan B Del presidente Pero en secreto Votó a favor Así no se vale El escapista Es uno de los personajes Favoritos Del dueño del circo Se llama Enrique Peña Nieto Y se ha mantenido En su extraordinario Acto de escapismo Durante todo este sexenio Gracias al pacto De impunidad Que muy honrosamente Le cumplen En Palacio Nacional La mujer barbuda Pasó a mejor vida Por eso De los derechos humanos Pero Llegó la mujer Payasita De crucero Hermoso personaje Campechano Que hace homenaje A los niños De la capital Vestida de payasita Con sus globos En sus partes nobles Pidiendo dinero En los cruceros Y en las oficinas De gobierno Un personaje Que no puede fallar En la escena De las tres pistas Es el titiritero Actualmente Por la austeridad Republicana El acto es realizado Por el mismo maestro De ceremonias del circo La rapidez Con la que mueve Los dedos Para mover los hilos De sus títeres Uy nos recuerda A los ginecólogos Y proctólogos Más reconocidos Su marioneta Es famosa Porque cada que quiere Ser candidata Se le cae el metro O sea Trágico Media pura Recordando al cine de oro No podían faltar La tostada Y la guayaba Vamos a hablar De cosas personales La señora Tiene mucho Que explicar Pero bueno Volvemos a lo mismo Tiene la cola Larga Y la lengua Corta Ella dice Que su trabajo Es ser prostituta Ramera Cortesana Meretriz Buscona Fulana Furcia O sea Una samaritana del amor Y afortunadamente Tiene quien administre Su profesión Tampoco puede faltar El arlequín disfrazado De borrachito indigente O sea Y finalmente No puede haber un circo Sin un payaso Este artista de la risa Y de la comedia Quien también trabaja De maestro de ceremonias Y domador de mascotas Del bienestar Hace gestos Y escinificaciones Graciosas O grotescas Y cuenta chistes Para divertir Y hacer reír Al público Todos los días Desde su mañanera Y para dar las gracias Al final de cada función Fíjense lo que les pide Agárrense de las manos Agárrense de las manos Unan sus manos Conmigo Después del escándalo Que provocó La condena De García Luna En las dos cámaras Todos los diputados Y senadores de Morena Se le fueron encima Al PAN ¿Y qué hicieron Los miembros del PAN Para responder? El PAN El PAN vio Que el viento Lo tenían en contra Y decidieron hacer Lo que hacen los marineros En las mismas circunstancias O sea Navegar en zig zag ¿Ah no sabían? No ¿No sabían Que es la forma En la que se navega Con el viento en contra? Clases de navegación marítima Con fuchi y caca Cuando tienes el viento en contra La clave está En navegar en zig zag Virando Para cambiar Perdón Tenía atorado un pelo Cambiando Para cambiar el lado Por el que el viento Llega al barco Así La corriente Incidirá en nuestras velas De forma oblicua Formando un ángulo Que no es recto Como de donde vengo Lo que moverá El barco Como creen Que le hago yo Para mantenerme flotando Cuando le jalan el excusado ¿Eh? Ja 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 Gente la caca Que inteligente caca ¿No? Y si Los miembros del pan Navegaron en zig zag O como dicen en el barrio Se hicieron güeyes Bajo estas circunstancias ¿A quién le dan pan Que llore A todos los mexicanos Y si de hacerse güey Se trata Nadie como Milhouse ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Perdón Perdón O sea Quiero decir ¿Qué fue primero? ¿Milhouse o Felipe Calderón? Como dijo el jefe Diego En una entrevista Con Azucena Uresti Calderón es responsable Políticamente Y posiblemente En lo judicial Porque él lo puso Y es inverosímil Que hubiera desconocido El comportamiento De su secretario Y si no lo supo Pues fue un idiota Calderón es responsable Políticamente Y posiblemente En lo judicial Porque él lo puso Y es inverosímil Que hubiera desconocido El comportamiento De su secretario ¿No lo es? Permíteme Voy a concluir Segundo Y si no lo supo Pues fue un idiota ¿Y qué hizo Calderón Para curarse en salud? ¿Qué hizo? Pues sacó un comunicado En el que dijo Que palabras más Palabras menos Que él es el presidente Que más ha actuado En contra de la delincuencia Organizada Y que su política De seguridad Dio resultados Pero Pues no dijo Lo más importante Sabía o no sabía Lo que hoy se sabe De García Luna Lo que yo no entiendo Es por qué Calderón No tomó el toro Por los cuernos O sea ¿Por qué no hizo Algo responsable Y se pintó La cara de azul Para salir en el video Del pan Porque comprendamos Una cosa O sea Los políticos Todos los políticos De todos los partidos Deben entender Que los ciudadanos Señores políticos Estamos hartos De ustedes Y al decir De todos ustedes Me refiero De todos No nada más A los de Morena O a los del PRI Del PAN Del PRD PT Partido Verde O Movimiento Ciudadano No señores Estamos hartos De todos ustedes Vean la marcha El 26 de febrero Corte Tiene misión Defender la Constitución Corte Tiene misión Defender la Constitución Corte Tiene misión Defender la Constitución ¿Qué dice? INE ¿No se oye? INE ¿Más fuerte? INE Los políticos de México Tienen que darse cuenta De que la gente Ya no les tiene confianza Morena llegó al poder Por el hartazgo De los ciudadanos Vivimos en un sexenio Lleno de corrupción Con Peña Nieto Y una guerra descontrolada En el sexenio de Calderón Porque para darse legitimidad Pateó el avispero Por más que las mascotas Del bienestar Y los periodistas domesticados Quieran hacerle creer A la gente Que la marcha del domingo Fue organizada Por los políticos De la oposición Están muy equivocados Y muy mal informados La marcha La organizó la ciudadanía Y los políticos De oposición Se sumaron Ya es hora De que la clase política Se dé cuenta Que México Es más grande Que sus ideologías Y sus mezquindades Morena tiene que entender Que el país es de todos Y cabemos Todos La oposición Tiene que entender Que muy pronto Va a tener que abrirse A las candidaturas De ciudadanos Porque lo que vimos La semana pasada Es muy apetecible Para los partidos De oposición Y las mezquindades De un alito Y de un marquito Pueden dar al traste Con este movimiento Que se ha venido gestando Para defender Nuestra democracia El problema El problema de este circo Es que los protagonistas Para acceder al poder Son unos payasos Hola amigos La carta que escribí este jueves Para Atípical TV Se la dirigí A la mitad del país O sea A los que odian Andrés Y a Lamentada 4T Y antes de empezar A leer la carta Les recuerdo Como cada jueves Que me hagan el gran favor De viralizar este video Entre sus amigos Sus conocidos Sus familiares Y sus compañeros De trabajo Y como saben También Ayúdenos a promover Que la carta Está En todas nuestras páginas En las redes sociales Muchas gracias Bien Vamos a la carta La cabeza La cabeza de la carta Dice Carta dirigida A la mitad del país Y entre paréntesis Los que odian Andrés Y su mentada 4T Estimados odiadores De Andrés Con todo el cariño Del mundo Les escribo Mi carta semanal Y la razón Que les escribo Esta carta Es para agradecerles Al mil por ciento Su asistencia Al zócalo O a los diferentes Puntos de reunión En todo el país Su asistencia Fue espectacular Su comportamiento Fue excepcional Pero este No es solamente El motivo Para escribirles El verdadero motivo De escribirles Mi carta semanal Es para compartir Con todos ustedes Algunas reflexiones Que tuve en el camino En primer lugar Lo que me llamó Mucho la atención Y me indignó De una manera Gigantesca Fue Las dos sorpresas Que me llevé En la plancha Del zócalo Vi como todo Palacio Nacional Estaba protegido Por unas murallas De fierro Imponentes Pensé Y me dije A mí mismo Oye A mí mismo ¿Te fijaste Que la titina Sheinbaum Mandó proteger Al Palacio Nacional Creyendo que nosotros Somos iguales A ellos? Y luego Después de que No habían pasado Ni tres minutos Volteo a ver El hasta bandera De la plancha Y pum Otra sorpresa Tampoco había bandera Ahí me pregunté ¿Por qué titina Tiene tan mala leche? ¿Quién se cree titina Para no ondear La bandera? Su resentimiento Es tan grande Que no lo puede Esconder Después de este shock Les quiero compartir Los pensamientos Que pasaron Por mi cabeza ¿Por qué Andrés Vive en un palacio Rodeado Con más de Cien empleados? Cuando dijo Que no viviría En Los Pinos Porque son muy Suntuosos Imagínense Después Oigo un chiste Que se repitió Varias veces En las redes Ese domingo ¿Están sentados? Pues resulta Que un idiota De Morena Colaborador De Titina Se echó El tirito De anunciar Que habíamos Asistido A la marcha Alrededor De 90 mil Personas ¿Lo pueden creer? Solamente 90 mil Cuando fuimos Un poco más De 500 mil Ellos Como no saben Perder Tampoco Saben contar Y estos De Morena Son tan basuras Que cuando Tienen un evento En el Zócalo Y este evento Se medio llenó Esos mismos Bocones Presumen Diciendo Que fueron A ese evento Unos 300 millones De personas En fin Queridos amigos Lo que para nosotros Fue una gran fiesta Para los morenos Fue un gran velorio Como que ya presienten Que van a acabar Su propia tumba Y ya para terminar Después de cuatro días Escuchando las andeses Del presidente En la mañanera Les comparto Les comparto Mis conclusiones Andrés Está neurótico Por la asistencia De todos nosotros A la marcha La asistencia De nosotros Fue un terrible Golpe A su ego Tengo la impresión Que Andrés Sabe Lo que yo sé Que van a perder El Estado de México Y también Coahuila Y en la presidencial Van a arrancar Empatados O Morena Tres puntos abajo Su plan B No va a pasar En la Suprema Corte De Justicia Su pinche Tren Maya No lo va a terminar Su refinería Arrancará Con muy poquita Producción Y su aeropuerto Otra basura Sin ser usada Sabe Sabe Que puede perder La elección En el 2024 Y desde ahora Ya está pensando En un plan Maquiavélico Para robarnos El triunfo De esa elección Y lo peor Para él Sabe Que en el 2025 Pudiera estar En una chingada Muy diferente A la que viva Una chingada Tras las rejas Conclusión Nos hará creer Que está De muy buen humor Estando De pésimo No va A dormir bien Y para el colmo De su delirio Irá De mal En peor Tengamos los ojos Muy abiertos Amigos Esta es la carta De este jueves Tengan un lindo Fin de semana Vean a Típica El TV Y nos estaremos Viendo el próximo Jueves Buen día